¿Ali, estás ready? Claro. Dale, empecemos. Va. 3, 2, 1. Solo necesito 10 dólares. Igual. Bien, entonces me voy a quedar soltera por siempre. Perfecto. Sí, pero por fea. Mira cuánto necesita Ali. Mejor sigue chupando. Loca, ¿cómo vas? Así te vas a quedar soltera. Yo me hago más obvio. Hola, mira, ¿me puedes dar una de esas de lotería? Necesitas tener 18. Te pago el doble. Está bien, toma. Gracias. Bien, madre, te decía que mañana es un día muy especial y creo que no lo sabes, así que voy a decirte, ¡es mi cumpleaños! ¡Tarán! No, 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 no puede ser. Eso lo recuerdo muy bien. Tu cumpleaños fue hace un año. Es lo bueno de los cumpleaños. Tienden a ser anuales. ¡Ay, qué linda tu vibra en redes! Es lástima que ya te conozco en persona y pinche víbora con patas nalgazmeadas mequetrefe. Y no te preocupes, ¿eh? Que tu super buena vibra se la traga tu envidia, perra. ¡Tres, dos, uno! ¿Quién me tocó? Te tocó el rojo. A ti no te tocó nada. Hola, amiguis. Hola. ¿Todas tienen rojo? Pues claro. ¿Y el tuyo? No, todavía no me lo han dado. Probablemente rojo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mira? Ah, ¿no escuchaste? A Julia le dieron azul. ¿Nuestra Julia? Pues sí, ¿quién más? Hola, mi amor. Hola. ¿Diablo, te dieron rojo? Ah, no, es un barrito, perdón. Más bala que te den rojo. Ok. Ali. ¿Qué? Mira, Julia se siente sola. Ok, pero no es nuestra culpa que la hayan dado azul. Ahora sí. Tres, dos, uno. No. ¡Nena! Mierda. ¿Cómo decirle a mis papás que me tatué? ¡Uy! Mamá, me metí un putazo. No mames. Me salió un moretón bien raro. No. Y esta marca de nacimiento, yo no la conocía. ¿Tú sí? No. ¿Qué prefieres? ¿Que esté tatuada o embarazada? ¿Embarazada? ¿Embarazada? No. Blando papas, me corté la mano y cicatrizó bien raro. No creo que me crea. ¿Te acuerdas que te dije que me quería tatuar? Pues tengo ganas de asaltar un oxo. No. 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 Ya se lo voy a decir. Mi cuerpo. Vale, madre. Papá, me tatué. ¿Qué? Nada. Nada. Era broma. Jota. Bien. Para que me las peguen bien, cabro. Jota, Jota. Joshua. Es Joshua. Mi alma gemela es Joshua. Loca, no creo. Solamente hay cuatro letras. ¿Quién te preguntó? Hola, Joshua. Ay, no está fea otra vez. Cuéntame, ¿cuál es la inicial de tu alma gemela? Es una L. Oh. Ok, si no es Joshua, entonces ¿quién es? Loca, puede ser José. No. No, no digas eso. A la mía. Mira, José, este, ¿cuál es la inicial de tu alma gemela? R. ¿En serio? Ok, no entiendo. Si no es José ni Joshua, entonces ¿quién es? Confundida. Ok. Ali, mis iniciales cambiaron. Ma, ¿qué son estos hilos en mis dedos? Escoge cualquiera, pero con cuidado. Bueno, pues yo quiero el negro. No. ¡Eres estúpido. Miren. Ali escogió el negro. ¡Qué bruta! Sí, y tú escogiste el rojo. ¡Qué estúpida! Sabes que el rojo te lleva millones de dólares, ¿verdad? ¿Qué? Mi padre me dijo que el azul me va a llevar a mi alma gemela. Qué bien por ti. ¿Y no te dijo qué hace el negro? No, de ese no me contó nada. Lo siento. ¿Y el hilo los va a llevar? ¿Mis? ¿Qué? ¿Y alguien ha escogido el negro? Sí, ellos se desaparecen y mueren. Oh. Ma, ya llegué. Lo siento, cariño. No me iba a pasar nada. ¿De qué tú hablas? Todos mueren, estúpida. No me iba a pasar nada. Tres, dos, uno. Te lo dije, no me iba. Hable muy temprano, ¿no? Ella es Ali. Hola. ¿A quién nos matan? No te vamos a matar, te vamos a frisar. Oh. Aunque pensándolo bien, nadie sobrevive. Ah. Esto no es justo. La estúpida de Rebeca tiene millones de dólares. ¿Y yo qué? Me frisan. Ay, nena, sé positiva. ¿Qué es esto? ¿Quién diablos me envi... Ali, te enviaron una carta. Otra más. ¿Es una broma? ¿Tú me ves cara de payaso? Dame la carta. Ma, ¿qué es esto? Eso es el colgadito, cariño. ¿Colgadito? Sí, pero ten cuidado, te puedes morir. No suena tan mal. Espérate, ¿cuánto? Ok, no debe ser tan difícil. Vamos con T. Ali. Nena, ¿qué quieres? ¿Por qué estás tan estresada? Que estoy aquí jugando con el colgadito. Te puedes morir. No. Bueno, solo decía... Anyways, ¿me quieres ayudar? No. Mira, tengo cinco letras y tengo dos T. So, T. Ay, por Dios, no te hagas la bruta. Es una O. Ok. O. Esto está tan mal pensado. No esto. Ya deja el show, solo tú. Hoy me desperté con ganas de criticar todo lo que se me cruza en mis ojos. Solo dile una. ¿Qué no es eso que no son todo? ¿Esto está en serio? Me gustan las... Ay, nena, muérete entonces. No, cae ya. No son todo. Puede ser total. Te lo dije. ¿Qué diabos? ¿Qué te tocó ahora? Bueno, pues ahora tengo cuatro letras. Tengo una S y una X. Rar. ¿Sabes qué es eso? No creo. Lo que solo dilo. Yo hablo, nena, tú eres bien mal pensada. Dilo una O. Ok, para que te calles. O. Nena, es sex. Ay, nena, ya. Mira cómo te probó mal. A. Te lo dije. Eso no tiene ni... Eso no es ni una palabra. No, no sé, es verdad. Pero así es el juego. Puede ser saxofonista o algo así. No, pero no tiene más nada. Eso es saxo y ya. Nena, ¿lo estás jugando yo o lo estás jugando tú? Arranca para abajo. Fuck. Ay, no me digas. Es una I y una H. Ok. Ok, ya vamos a terminar con esto. Bicho. Eh. ¿Qué tú acabas de decir? No, es que hay un bicho ahí. Mátalo, mátalo. A la que voy a matar. No, con la chanclita. No, mátalo. Ali, ¿cómo te va? Me va súper bien. Ah, pues dime, ¿ahora qué te dieron? Pues tengo dicho. Oh, ¿y qué adivinaste? Dicho. Siempre pensando en bicho, loca. Bueno, como dice el dicho. Loca, es esa. Dilo. No creo. Ay, solo hazme caso. Su. D. Como dice el dicho. ¿Quiénes son? No les caigo bien. ¿Quiénes son? A poco les caigo bien. ¿Y ese? Hay que suponer por el momento que a ninguno de aquí le caigo bien. No sé qué hacer. Necesito un adulto. Esperen, yo soy un adulto. Necesito un adulto más grande. Mamá, ya tengo cuatro. ¿Puedo salir a jugar? No, no puedes hasta que tenga ocho años. ¿Pero por qué? Se está tardando mucho. Ya te dije, hay monstruos afuera. ¿Como tú? Ya me dijiste hija de... Ahora sí tengo ocho. ¿Puedo ir a salir? No, no puedes. ¿Pero por qué? Todavía está el virus. Hasta que tengas 15 años. ¿Qué haces? Pues voy para afuera. Ya tengo 15. No, no puedes. Ay, ya. Ya han pasado como seis años. ¿Qué? ¿Te quieres morir? Pues no estaría tan mal. ¿Qué es eso? La gente se está convirtiendo... ¡Dame eso! ¿Qué has? Toma, mami. Te traje agua para ti. Gracias, cariño. ¿Qué tiene? Ahora sí. Ahora sí, perras. Ahí les va. Número uno. En el 2023 voy a... Por favor, algo bueno porque este año ha sido una porquería. Pues ya me dijo mi mejor amiga que ya no quiere ser mi mejor amiga. No es cierto, yo no te dije eso. ¿Qué me dijiste, colera? Te dije que yo no podía beber... Es lo mismo, es lo mismo. ¡Está chingada! Universo. Un universo. Sí. Sí. La ventana. Sí. La ventana. Sí. La pared. La pared. Hermana, ¿cuál es tu secreto? Soy adoptada. Soy adoptada. Uy. Bueno, ya eso lo sabíamos. ¿Qué me dijiste? Hola, mami. ¿Ya sabes tu secreto? No, pero... Ya mismo, me imagino. Mierda. Nada, vete a la escuela. Te amo. Bye. Hola, amiguis. Oh, my God. Mi hermanastro está enamorado de mí. Eo, no es deño. Hola, ma. Ya llegué. ¿Ya te dieron tu secreto? ¿Por qué me sigues preguntando? No, no, todavía. Bueno, vete para el cuarto. Ok. A la mierda. ¿Por qué soy una chica? Ay. ¿Y por qué son tan grandes? So, esta es mi alma gemela. Pero qué feo. Ay, ¿por qué tengo cólicos? No. Mami. Quiero mi cuerpo a la vuelta. Yo no puedo más. Me quiero morir. 400 millones de respiraciones. ¿Qué significa que voy a vivir como hasta los 100 años? Pero tú no querías vivir tanto. Eso era ayer, Julia. Hoy. Hoy quiero ser inmortal. ¿Quién carajo te entiende, en verdad? Calla. La inmortal. Ali, ¿me puedes dar de tus respiraciones? Que me vaya a dar a ti. Respiraciones. Sí, ya no me quedan. Sí, claro. Para que veas que soy buena. Que lo va a ser más fácil. Espérate, ¿por qué no subió? Mami, ¿cuántos años crees que me toqué? Espero que no mucho. Ya me tienes alta. Ay, me tocó 8. Eso es un infinito. No, eso es un 8 al revés. Ay, Dios, qué bruto. Ya mi cumpleaños es mañana. Voy a morir. Aunque no sería malo. Dame mi dinero. No los tengo, te los doy mañana. Mañana vas a estar muerta, estúpida. Pues sí. ¿Quién me los deja ahora? Feliz cumpleaños, cariño. ¿No estoy muerta? No, te dije que era un infinito, estúpida. A mierda. Por favor, que sea un número bueno. 2.000. Fantástico. Ali, ¿cuántas te tocó? Tengo 0. Tenía que ser un escorpio. ¡Tipa! Mira a ver por dónde va. Espera, espera, tú eres la que no sonríe. Qué jodias rara, por eso eres escorpio. ¿Qué carajo tiene que ver lo de escorpio? No, 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 no. ¿Qué pasa ahora? Creo que el maestro es mi alma gemela. ¡Yufo, ese viejo! Ya no sé qué hacer, me voy a tirar de un darse al piso. Compruébalo, a lo mejor fue coincidencia. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Pues de verdad no sé. Ya sé cómo. Ah, ah, yo no lo voy a besar. Por fin. Oh, ok. Te odio. Te amo. Maestro, se besaron. Señorita, ¿qué te pasa? Amigui, gracias por besar al maestro. Ya sé cómo me puedes devolver el favor. ¿Cómo? Con un besito tuyo. ¿Qué? ¿Por qué no subió? Sí, me imagino por qué será. Ay, Julia, no entiendes, maté a María. La maté y no subieron. No te subieron por perra. ¿Qué? Siguiente. Sí, este, me puede dar un 20 y más, quiero. Ok, serían 50 dólares. Toma. La tarjeta sale declinada. ¿Cómo que declinó? No sé, me imagino por qué eres pobre. No tienes dinero. ¿Que yo soy una pobre? Vamos a ver quién es la pobre aquí. Pobre tu madre. Pero ¿por qué no suben? Pero si yo soy buena. Hijo de la gran... ¿Qué pasó ahora? Acabo de besar a tres personas más. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a besar a más personas, me imagino? Pues... No. Honestamente, sí, eso es lo que voy a hacer. Tú eres tan predecible. Me faltan a tres personas más. Ali, ¿quieres venir a mi casa hoy? Sí, claro, ¿por qué no? Dale, te veo allá. Hola, estoy buscando a Julia. Julia no ha llegado, pero puedes pasar. Sí, está bien. Le tengo una pregunta. Sí, dime. Mamá, ya llegué. Por favor, que me toquen muchas palabras. Mierda. Cool. Mierda. Hija, ¿cuántas palabras tienes? Ahorita tengo 67. Ahora tengo 64. Ahora tengo 58. Ahora tengo 54. ¿Y por qué sigues hablando? Dios mío, de verdad que eres bruta. Bruta con cojo. Ali, ¿estás lista para presentar? ¿No? Sí, loca, la presentación de hoy. Yo no tengo ni palabras. Tengo como 34 ahora. ¿Cómo voy a presentar? Pues loca, vas a tener que hablar con el maestro. Ok. Ali, te toca. Yo no puedo. ¿Y por qué no puede? Porque tengo 10 palabras. Ahora 5. Ahora 3. No es una excusa, tienes cero. ¿Qué es esto? ¿Por qué elegiste matar a Julia? Bueno, nadie le dijo que me robara el novio en primer grado. Pero si tú eres lesbiana. ¿Y? Qué bueno se sintió eso. La venganza. Se lo voy a decir a la policía. ¿Que tú vas a hacer qué? Lo que oíste. Mira que hay una canción que va contigo. Oh, oh, Philly. Por... Perra. ¿Un millón de dólares? Hay un montón de niños sin comida. ¿Y qué vas a hacer, matarme? Sí. ¿Qué? Esa es la mitad de la gente en el planeta. Si fueras una buena persona. Yo soy buena, Marisol. Ali, mira esto. ¿A quién me importa tu vida? Denle a Julia que te gusta su outfit para que vea. Julia, me encanta tu outfit. ¿Sí? Sí. No, ¿en serio? Sí. No puede ser, en serio, en serio. ¿Qué sí? Bueno, algo es algo. Shh, toma la tarea. Gracias, tipa. Así seas. A la mierda. Por favor, que sea el personaje principal. ¿Qué? ¿Ser la prima gay? ¡Eso no es un personaje! ¿Qué te hiciste? Tu pelo crece. La vida es un ciclo. Punto. Soy gay. Solo quería un cambio. Y mi novio me dejó ayer. Ay, pobrecita. Lo entiendo, lo entiendo. Hola, Brian. Cortamos. Bye. ¿Qué? Ali, ya tengo novio. Y es bello. Qué bueno. Me alegro por ti. Por eso eres mi mejor amiga. ¿Cuántos años tendrás? A mí no están mayores. ¿Qué es ese sonido? A mí no están mayores. A mí no están mayores. Es imposible. Nadie puede tener 420 años. Ali, ¿ya sabes la edad de tu alma gemela? Sí, ¿y tú? Sí, el mío tiene 25 años. ¡Guau! Te gustan mayores. ¿Y el tuyo cuánto tiene? Ah, el mío todavía está cargando. Pero me dijiste que lo tenía. ¿Hm? Un café para Ali. Eso sí, yo. Y un vino para Emily. Tú eres muy joven. Pásame tu ID. Puedes creerlo, me pidieron mi ID. No lo puedes culparte, eres bien joven. Ay, ya. Espérate, tienes algo ahí. Espérate, esos pescados. Qué rico, sushi. Toma, cariño. Gracias, ma. ¿Por qué huele a mi mierda? Eww, debe estar en el baño. ¿Ya tu alma gemela te dio pistas para saber quién es? No, todavía no. ¡Oh, mierda! Ya estoy ready para mis regalos. Imagínate que sean... ¿Qué cosa? ¡Millones de dólares! ¡Qué mierda! Pudo ser peor, por lo menos romántico. Ay, sí, súper romántico, unos panties. Y parece que están usados. ¿Qué es esto? Loca, eso es un vibrador. Unas pantallas Chanel, al fin. Y entonces le envié mis panties y mi vibrador usado. Ali, tú no... ¡Cállate! Mi cuenta bancaria va a estar en cero. Pero si ya lo está. ¡Ring! ¡A la mierda! 10 mil dólares. ¡Ring! Upsi. ¿Viste que vaciaron todas las cuentas bancarias? ¿Qué? ¿No fui la única? Nos van a poner a hacer tareas. ¿Pero qué tareas? Y pusieron un chip en el teléfono. Sí, pero qué tareas. Mami, gracias por la ropa que me diste. ¡Esa es mi ropa! ¡Esa es mi ropa! ¡Mamá! ¡Ya te salió por la mimarly! Papi, papi. ¿Qué es esto? Pues, Ali, cariño. Acaba de subir. Eso es raro. ¡Déjame hablar! ¿Cuántas veces has dicho tu alma gemela a tu nombre? Como dos mil veces. ¡Uy, está obsesionado! ¿Obsesionado? ¿Quién no? Pues yo no lo estoy. ¡Rian! ¡Ay, está raro otra vez! ¡Ay, no! Llámame por mi nombre. ¿Qué quieres, Ali? ¡Rian cree que soy fiel! ¡Ali, baja por ver! Es que uno no puede llorar tranquila. ¡Ali, te dije que baje! ¡Que ya voy! ¿Por qué sigue cambiando? Qué raro. Cariño, ¿ya te dieron tu hint? No, ya Joshua se la fumó toda. ¿Que Joshua hizo qué? ¿No estabas hablando de... ¡Claro que no! ¿Qué te pasa? ¡Soy tu madre! ¡Yo, mira! Ya la perdí. ¿Te perdiste a quién? ¡Llorando! Bueno, ya estoy en el Starbucks. ¿En serio? ¿Ahora está en el aeropuerto? ¡A la mierda! ¿Qué color me tocará? ¡Azul! ¡No! ¡Rojo! ¡Rojo! Cariño, ya la niña empezó otra vez con sus cosas. Hay que llevarla para un psiquiatra. ¡Nos vamos para el psiquiatra! ¿Brián? Hola. Espérate, ¿sos anaranjado? No, no, no. Es rojo. Es anaranjado. ¿Qué rojo? ¡Anaranjado! ¡Qué rojo! Yo sabía que íbamos a ser alma gemela. ¿Quieres hablar? Ay, bendito. Te ayudo. ¡Eres una jodía loca! ¡Ayuda! Ali, ¿qué haces? Ya me cansé. Voy a comer comida de verdad. Si es que lo puedo abrir, de vera. ¿Estás loca? Si haces eso, puedes morir. ¿A quién le importa, Rebeca? A mí me importa. ¡Dame eso! ¡Ey, dame eso para atrás! No, no voy a dejar que te mates. Perra. Rebeca se cree que me puede controlar. Ni que fuera mi madre. Solo se preocupa por ti. Lo que es, uno es azúcar. Ay, ya, relájate, Julia. Starbucks, azúcar, lo mismo. No, así no funciona. ¿Dijo quién? Si sigues comiendo eso, ¿te va a pasar algo? Ay, ya, ¿qué me va a pasar? Nada peor que mala nutrición. No sabe nada. Te lo dije. Vas a morir, te lo dije. Hijo, yo no me voy a comer un riñón. Yo soy vegana. Lo tienes que hacer, es tu comida asignada. Ay, ¿en serio, Julia? Mira lo que hago. ¿Qué haces? Estás comiendo una hoja. Qué estúpida, de veras. Delicioso. No puede ser. Eso pasa cuando no comes tu comida asignada. ¿Y cómo tú sabes eso, María? Porque mi papi lo diseñó. ¿Tu papi diseñó esto? Sí. Pues tu papi va a saber lo que es. ¿Tú eres el papi de María? Ajá. ¿Sabes lo que me tocó? Ya no quiero ser vegana. Solo es una coincidencia. La caminata del molestuado, súper. Sí, fue súper bueno. ¿Qué te pasa? ¿Qué harías si tu alma gemela fuera tu mejor amigo? Pues lo comprobaría para estar segura. Ok. ¿Por qué preguntas? Bueno, puede ser una coincidencia, pero creo que Joshua es mi alma gemela. ¿Qué? ¿Joshua? Hay que verlo. ¡Vamos! ¿Y qué le pasa a esta? Tú sabes que ella está loca. Quiero que le digas una mentira ahora. Huele a océano. ¡Joshua, a trabajar! Eso es todo. Bueno, me tengo que ir. Te veo ahorita, Ali. ¡Coco, mami! Mami, ¿alguien te llama? ¿Quién me llama? Dice... Sugar Daddy. ¡Dámelo! Un Sugar Daddy. Ah, ¿alguien que te da dulces gratis? ¿Yo deseo por un Sugar Daddy? ¡No! Miren, ella es la chica del Sugar Daddy. ¡Qué estúpida! ¿Esto es tu culpa? ¿Cómo me vas a dejar desear un Sugar Daddy? He intentado arreglarlo, pero no puedo. Es imposible. Ahora todo el mundo se está burlando de mí. Honestamente, tener un Sugar Daddy no es tan malo. ¿Qué? Profe, ¿me querías ver? Sí, quería preguntarte si querías salir conmigo. Te voy a dar el mundo, mi amor. ¿Y cómo vas a hacer eso? Yo espero que mi alma gemela me envíe por lo menos 5.000. Con 5.000 yo estoy bien. Mi alma gemela me envió un millón de dólares. Y a mí me envió dos. ¿Y a ti, Ali? Este... Ay, no. Está pelado, ¿verdad? Claro que no. No, en mí me envió 10 millones. ¿Qué? Cásate ahora, nena. ¡Cásate! ¿En serio? ¿No puedo hacer un dólar? Ali, ya que eres rica, cómprame estos tenis. Sí, claro. Yo te los compro. Déjame ir para el baño primero, ¿ok? Ok. Y vuelvo. Sí, sí. No, no vuelvo. No debería de darle nada. Pero soy una buena alma gemela. ¡Me acabas de enviar 100.000 dólares! Mami, ¿qué es un jalapeño? Es tu comida asignada. Solamente puedes comer eso. ¿Pero qué es? Yo tengo que comer esto el resto de mi vida. Sí. ¿Y si no quiero? Pues quemar por ti. Pero lo vas a hacer. ¿Qué? ¿Por qué es tan dulce? Diablo, lo que me faltaba. No te mueras, que morir está caro. ¿Cómo? Ali. ¿Qué estás comiendo? Pues pique. Eso no es jalapeño. Jalapeño, pique, ¿no es lo mismo? No, estúpida. Se hace con chile. Dios lo pojo, Dios puerco. Pero... Si tú eres mi maestro... Yo te compraría lo que esté. ¿Qué me vas a comprar a mí un chicle? Soy millonario, pero vine aquí a encontrarte, mi amor. Ay, ya, sí. Se vale soñar. Eso sí es gratis. Hola, ma. Ya llegué. Hay que hablar, cariño. Dime. Pues llevo como ocho meses sin pagar la rentazón. ¿So nos vamos a quedar en la calle? Sí. Lo podrías decir... ¿Y tu sugar dad? ¿Quién fue esa? Es muy gracioso porque nada más le envié los 28 centavos a propósito. Ah, ¿en serio? Eres una jodida mentirosa. Te da risa porque tu alma gemela es pobre. Lo siento, lo siento. Pero mira de lo que me acabo de enterar. Mi alma gemela no me está dando dinero. No porque es pobre, sino lo está haciendo a propósito. ¿Significa que ya conoces a tu alma gemela? Eso es lo que te estoy diciendo. Pero todavía no le he hablado. Es que me la encontré en el baño de chica. ¿Es una chica? Ali, cuando... Mira ya, cállate la boca, está cargando. Ok, pero no, tienes que ser una perra. ¡Enojada! Ya verás. Ahora, ¿qué te pasa a ti? Que mi alma gemela ha besado a 23 personas. Ahora 24. Es un puto. ¿Y tú? ¿Cuántas has besado? 25. Loca, pero si tú eres más puta. ¡Ese no es el punto! Si el tipo quiere guerra, se la voy a dar. ¿Y a quién vas a besar? Ya has besado a todo el mundo. ¡No! ¡No! Ya, somos un beso y ya. Ok. Mierda. Soy tu alma gemela. ¿Tú? Si tú eres una pobre. Sí, claro. Ahora sí. ¿Sabes cuánto dinero te di? Pues no lo suficiente. Esta perra está... Mira, niña. Yo a ti te di 100.000 dólares. ¿Cuántos tú me diste para atrás? ¿Cuántos tú me diste? Ni un dólar. Ni un dólar. 98 centavos. ¿Ok? Bueno, pero un millón hubiese estado mejor. Ali, ¿en serio? Le diste 100.000 y no me pudiste comprar un zapato. Claro, loca. ¿Quién gasta 50.000 para un zapato? Pues Kim K. ¿Qué son? ¿De oro? Ay, ya. Como sea. Ali, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Es que mi alma gemela me acaba de robar. Literalmente como 100.000 dólares. Bueno, espérate. Le voy a enviar a mi alma gemela 100.000 dólares. Ese hijo de la... No voy a dejar que ese tipo me gane. Pero no es una competencia. Mira, Julia. ¡Cállate! Ajá, ¿y cuál es tu plan? Pues, claramente, voy a besar a todo el mundo que pueda. De verdad que tienes problemas. Gracias. No puedo creer que me besaste todavía. No es como si no te hubiese gustado. Pues a mí me encantó. ¿Y ahora quién vas a besar? Muy cerca. Muy cerca. Pero no lo sé. Aunque tú tienes una hermana, ¿verdad? Ajá. ¡No! ¿Ya besaste a 8 personas más? ¿Qué te puedo decir? La mejor besadora del mundo. Eso sí es verdad. Ven aquí. ¡Alejame! ¿Qué? Este puto... Me mato. ¡Me mato! ¡Me mato! ¿Qué te pasa? Lucas, ¿qué beso? ¿Cómo a 40 más? Pero si tú lo empezaste. Ok, sí, pero... Bueno, yo te puedo besar otra vez si quieres. Pero eso no cambiaría el número. Ya nos besamos. Solo para reforzar la amistad. Bueno, loca. Buenas noticias. Ahora estamos empatados. Pero... La mala noticia es que ya besé a todo el mundo. O... ¿A quién más voy a besar? Pues te falta Rebeca. Hola, Rebeca. ¿Qué? Sé que nos odiamos. Pero... ¿Te puedo besar? No, Dafa. ¿Qué no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Solo tres? Cariño, ¿cuántas palabras tiene? ¿Cinco? No, cuatro. Mira, sis. Yo tengo 10.000 palabras. Presiento que está enojada. ¿Está hablando? No, no, no. Miren a la loser que no puede hablar. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Vamos a matar a más personas. ¡A ti, girl! No, no, no puede ser. No puede ser. ¡No puede ser! ¿Qué te pasa ahora? Loca, que mi alma gemela es Rebeca. Pero ya lo confirmaste. Ok, ¿y cómo lo confirmo? Bueno, pues así... Loca, no, por Dios. ¿En serio? Sí, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Ok. Te amo. ¿Y por qué no me besas? Loca, ¿ya la besaste? Sí, ya lo hice. No es mi alma gemela. Gracias. Ya sé cómo me puedes devolver el favor. ¿Cómo? Pues con un besito tuyo. ¡Ese ca... Ahora, ¿qué pasó? Loca, que beso a dos más personas. ¿Y qué vas a hacer? Besar a más gente. Bueno, sí, eso es lo que vas a hacer. Qué predecible. Te tengo una idea. Ok, ¿me vas a decir o qué? Podrías tratar a encontrar a tu alma gemela, solo digo. Oh, puedo besar a más gente que él. Mira, si solo quieres putear, solo dirlo. Cállate. Ok, pero ahora sí besa a todo el mundo en la escuela. Claro, si eres una... Mira. ¿Qué? Ay, espérate. Espérate, espérate. No, 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 no. La niña nueva. La niña nueva. María. ¡Ali! Loca, estoy... Ay, ya, deja el show. No puedo. No puedo. No. Loca, ¿por qué no la besas y ya? Creí que estabas en contra de todo esto. Ay, ya, bésala. No seas estúpida. Ay, ok. María, hola. Este... ¿Te conozco? Sí, sí. No, bueno, no. Soy Ali. Mucho gusto. Este... Te va a ser... Esto va a ser muy raro. ¿Te puedo besar? No, tú eres una chica jodía puerca. Lo sé. Pero es que no tengo más nadie quien besar. Entonces, mi alma gemela ha besado más que yo. Tenemos como que una competencia. ¿Te puedo besar? Ok, pero rápido. Gracias por... Este... Tú no has tenido tu... Tu cosito, ¿verdad? No, todavía no. Porque cumplo años la semana que viene. Sí, tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué preguntas? Pues nada. Soy loca. Tu plan funcionó. María es mi alma gemela. ¿Y cómo estás segura? Es que, mira. Cuando la besé, los dos números se vinieron a la misma vez. Ah, y los de ellas también se vinieron, ¿verdad? No, es que ella todavía no tiene su cosito hasta la semana que viene. Ok, pero ¿por qué ha besado tanta gente? Ok, me tienes que hacer este favor. El último. Ay, ya. Por favor, por favor, por favor, por favor. ¿Qué quieres que haga? Por favor, bésala. Para saber. Para saber si es mi alma gemela. Please. Ok, lo hago, pero me besas primero. Sí. Ok. Esa amiga que se besa... Solo ve. ¿Cuántos años me tocarán? Me confundí. ¿No hay número? ¿Estoy muerta? Cariño. Ma. Pégame. ¿Para qué? Solo pégame. Qué rara. Estoy viva. ¿Cuántos te tocó? Si supiera, te lo diría. So, ¿cuántos tienes? No sé. Voy a la escuela. Bye. Para que te quiten lo malcriado, ¿verdad? Para decirle a todo el mundo que me voy a morir. Qué insensible. Bestie, ¿cuántos tienes? Bueno, como voy a morir, los odio a todos. Nosotros también. Bye. Ali, ¿qué te tocó? No existe. Eso significa infinito, estúpida. Ali, ¿me prestas dinero? Sí, claro. Toma. Un centavo. Llegas tarde. Lo sé, es que mi alma no funciona. Ajá, pero con un café en la mano. ¡Esta puta puta! Yo te ayude, tranquila. Gracias, señorita. De nada. Mira mi bolso. Es de Chanel. Me lo compré ayer. Eso no es de Chanel, eso es de Walmart. ¿No es de Walmart? Sí, sí lo es, porque yo lo vi. No importa que marca te toque, siempre te vamos a amar, cariño. Pero espero que es azul. Pero no importa. Tres, dos, uno. Pásale el espejo. Déjame ver. Azul. Lo sabía. Ali. Hola. ¿Estás bien? Este, te tengo que contar algo. Sí, dime lo que sea. Pero no se lo puedes decir a nadie, ¿ok? Ok, te lo prometo. Mi marca es verde. ¡Miren la marca de Ali es verde! Que no se lo... No, dijeron que tu marca es verde. No, eso fue una mentira. Enséñalo para confirmarlo. Ok. Oh, ok. Amarillo. Aunque azul es mejor. Pero ¿por qué mentiste? ¡Esa es mía! La que está allí, la que está cantando. Sí. ¿Y ahora? Ay, ¿pero qué pasó? ¿Esa es tu hija? No, no, no. Yo dije la baterista. Sí, sí. Esa es mi hija. Jordan. Jordan. ¡Le vas a seguir hablando a mi novio! ¡Ay! Ya me dieron mi signo. ¿En serio? ¿Qué te dieron? Soy un Géminis. Géminis. Sí, ¿tienes un problema con eso? Nada. Muy bien por ti. ¡Hola, amiguis! Todas somos signos de agua. ¿Tú crees que somos los mejores, verdad? ¡Dios que somos los mejores! Anyways, ¿y tu signo? Pues... Soy un ofiuco. ¡El que te come el culo! ¡Ay! ¡En la comida me el culo! ¿Qué? ¡Te gusta! No te escucho, ¿qué? Y van a chequear a los signos en la cafetería. Oh, ok, ok. A los ofiuco los matan. ¿Qué? ¿Cien años? Perfecto. No puede ser. ¡Qué ca... ¡Eso fue el queso! No jodas, Julia. Es bastante obvio, ¿no? ¡Ay! Ok, me voy a comer las papitas. ¡Pero son buenas! ¡Den la maqueta! ¡Me está jodida! ¡Llorando! ¿Qué te pasa? Que lo único que puedo comer es agua. Pero el agua no se come. ¡Perfecto! ¡Ahora sí puedo comer! ¡Es comer! ¡Y eres una asesina! ¡Ay! ¡Qué! La dejaron salir otra vez, ¿en serio? ¡Nena, abre la puerta y ya! ¿Qué? So, yo no tengo poderes. No, está ciega. Mira a ver cómo los tengo. ¡Hola, puertita! ¡Saltad de aquí, jodía fea! ¡Tapó! ¡Ali es una rara sin poderes! Se lo voy a decir a Abu. ¿Qué me va a hacer ella? ¡Abu! ¿Cuánto me tocarán? ¿Cero? ¡Uy, qué rara! Yo tengo un millón, tengo un millón. ¡Hija mía! Ya deja el show. Yo tengo como dos millones. ¡Sí, te recuerdo, tengo cero! No estás triste. Sé feliz. ¿Ah, sí? ¡Ahora, respira! ¡Respira! Te estoy jugando. Puedes respirar. ¡Respira! ¡Ay, no! ¡No! ¡Ali, mira a Brian! ¡Hola, Brian! ¡Error! Vi no más a las enfermedades mentales. ¿Eso es posible? Las vacunas serán gratis. ¡Increíble! Amiguis, ¿viste las noticias? Sí, las vi. ¡Por fin! ¡Por fin! No voy a tener ni ansiedad, ni bipolaridad, ni depresión, ni OCD. ¿What the fuck? Nena, ¿qué más tienes? Pues últimamente he estado escuchando voces. Nena, tú necesitas 100 vacunas. ¡No le hables así a Ali! ¡Exacto! Ella estará bien loca, pero... ¿Qué? Grupo 1 a la cafetería. Yo soy grupo 2. Me toca mañana. ¿Cómo te fue? Hello. ¿Por qué todo el mundo está bien raro? Sospechoso. Ali, te toca. Ali. ¿Yo? No jodas, si eres la última. Pensándolo bien, yo soy alérgica al agua. Si te vi comiendo hielo, eso es agua, estúpida. ¡Túcanla! ¡Buen día, mami! ¿Quién es Roberto? ¿Es tu crush? ¿Cómo su...? Solo fue uno B, no se lo diga a tu padre. ¿Qué? Hermanita, te tengo que decir algo. ¿Qué? ¿Quién es María? No te incumbe. Adiós. Ven. Amiguis. Olis. ¿Quién es un croc con Joshua? ¿Cómo supiste? Estoy enojada con Dios. Ali. ¡Un croc con Joshua! Hola, Brie. Ay, está rara otra vez. Pero, ¿y yo? Te juro, Julia, que te voy a matar con mis propias manos. ¿Qué? No. Feliz cumpleaños para... Si limpiaras tu cuarto como te dije... ¡Cállate, pa! ¿Qué es esto? Yo tengo un iPhone. Pude tenerlo todo. Dinero. Pude. Pero, escogiste los audífonos. ¡No jodas, Julia! Yo quería ser rica. Sí, yo quisiera que todo el mundo me amara. Pero no es así. Amigos, miren, Ali. ¡Toma! ¡Toma! ¿Qué carajo está pasando? Quisiera besarte. ¿Qué? No, homo. Bueno, sí, sí. Espérate. ¿Esto cumplió mi deseo? Mami, no te escondas. Hay que arreglar esto. Deseo que nadie me ame. Espera. ¿15 millones? Voy a vivir por siempre. La inmortal. ¡Rato, tata! Buenos días, mami. Me voy a la escuela. Cariño, ¿tienes muchos latidos? Sí, tengo un montón. No te preocupes. Voy a vivir hasta los 100 años. ¡Qué bueno, cariño! Ali, ¿estás lista? ¿Lista para qué? Para correr las 100 millas. Pero yo traje chancleta. ¡Eso no es excusa! Hola. Debería de hacer ejercicio, ma. Espérate, porque ya no tengo tantos latidos de corazones. ¡Tristeza! Amigui, ¿cuántos latidos tú tienes? Como 800 millones. No voy a llegar ni al mes. Voy a elegir... El asesino. Espérate, ¿por qué sigo siendo yo? ¡Ay! Yo no soy una asesina. Yo soy muy buena. Asesina y bruta también. O sea, no entiendo. No soy asesina. Amigui. ¿Qué? Escúchame. No le digas a nadie. Pero elegí el asesino, ¿verdad? Pero sigo siendo yo. Escuchen todo. Ali es una asesina. Que no le digas a nadie. Ali es una asesina. Cuidado que te matas. ¡Ay! ¡Ya! ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Todavía no entiendo por qué soy una asesina. Tú, levanta la mano. Por favor, ¿qué es azul? ¡Blanco! ¡Ew! Por lo menos no es marrón. Por lo menos no es marrón. Ali, 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 ali. ¿Qué? ¿Quieres una banana? No puedo. Mi color es blanco. ¿No lo ves? Ah, pues quieres leche. ¡Eres un hermanastro! ¡Ew! ¡Nena, la de vaca estúpida! Odio esto. No puedo usar ningún lipstick. ¡No tengo ninguno blanco! ¿Azul? ¡Eso es de perdedores! ¡Rompe las reglas! ¡No pasa nada! ¿Azul o marrón? ¡Marrón! ¡Está bien a verde! Ali, a la oficina. 100% baby. ¿Qué mierda? ¡Más! ¿Y el cargador de emergencia? Yo lo tengo, ¿por qué? Tengo 5%, voy a morir. Eso no es una emergencia. ¿Qué? ¡Hermanito, préstame tu cargador! No te lo voy a prestar. ¡No me lo preste! ¡Mami, Ali me dio! ¡Ya me lo preste! Voy a morir. Si no te mato primero, pues muéste ya. Pa, ¿me prestas tu cargador? Sí, cariño, toma. ¡Gracias! ¡Aleluya! Sis, ¿qué te tocó? Café. Pues, a mi cebolla, so damn. En fin, algo bueno. Ali English. Así no se come. ¡Guau! ¿No te acuerdas de mí? Irónico. Ali, ¿qué hiciste? Le puse café al jugo del maestro. ¿Estás loca? Se puede morir. No puedo respirar. Se murió. Puff. Se desapareció. Le puse arena a tu café. ¿Por qué hiciste eso? Porque me quitaste a Julia, zorra. Hija de la... Adivinen quién se acaba de despertar con 20 llamadas perdidas y 10 mensajes de su ex. Mi ex. Julia, por favor, regresa. Yo te extraño. No puedo. Ma, necesito tiempo. Ay, ya, deja el show. No tengo nada. Tengo como un minuto. Ok, toma. En serio. Y a mí me dieron 69 años. ¿Y tú, Ali? Yo tengo un día, pero empecé con un minuto. Ay, pobrecita, no ha tenido ni un novio. Mi amor, es milagro. Te voy a dar el número de mi papi para que tengas trabajo. ¿En serio? Pues sí. Sí, dámelo. Aquí, eh. Bueno, dice aquí. Tú, te voy a dar mis años. Se mueró. ¿Qué da... Eso, eso di... Yo no quiero vivir tanto. Apenas quiero vivir ahora. ¿Tú eres la de la entrevista? Sí. Vente conmigo. Ok. ¿Qué da... Si vengo un cuerpo afuera, no fui yo. No hay ningún cuerpo. ¿De qué tú hablas? Caíste. Hello, te estoy tratando de explicar el trabajo. Sí, 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 dime. Una noche a la semana tienes que sacar a todos los hombres al paraíso. Este es el trabajo de mis sueños. Siempre quise matar a hombres. Yo no dije matar a estúpida. Pero... Vas a ser su chugar, baby. ¿Qué? Ok, de verdad necesito... Ya está pasando. Oh. Por lo menos añadió un dólar. Tu alma gemela y tú están ahorrando, ¿verdad? Sí, estamos... Uf, tenemos mucho dinero. Ajá. ¿Cuánto tienen? Como siete mil. ¿Qué te pasa a ti? Lo que es que estoy usando todo mi dinero. Pero está aportando por lo menos. No. Ok. Mucho mejor. Ay, amigui. Lo juzgué muy rápido. Ahora tiene mucho dinero. Ay, ya mismo tienes una mansión. Me estajó. Si no piensas en mí, no lo quiero. Claro que sí. The fuck. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién? Mi alma gemela. Sí, claro, tu alma gemela. Para mi tal mansión, sube cinco veces cada hora. ¿Y cuánto tienes? 57. Celosa. Pues no, porque yo tengo más de tres mil. No es una competencia. Ay, sí, ahora no lo he. Amiguis, ¿crees que sea Brian? Le pregunto. Dale, dale, dale. Brian, ¿qué piensas de Ali? Que está loca. Mierda. ¿Qué fue eso? Es que estornudé. Eso no fue un estornudo. Ok. Adivina quién vino. Sí. Qué jodida rara. Perdón, perdón, perdón. Ah, ok. Ali. ¡Joshua! Justo ahora estaba pensando en mi prima favorita. Más vale que no sea ningún mojeriego porque yo estoy loca. Me estajó. Ay, no, mi alma gemela tiene tres. Sueltuda. El mío tiene más de mil. Eso es mucho. Eso dije. Ay, no, tu alma gemela está loca. ¿No hablemos de mi alma gemela? ¿En serio? ¿No tienes más nada que hacer? Jodio, bella. ¿Alguien tiene una pregunta? Yo sí tengo una, profe. ¿Hay una posibilidad de que pueda cambiar mi alma gemela? ¡Tú es matemática! Pero dijiste que sí teníamos una pregunta. De matemática, no de tu alma gemela está. Más, tengo una pregunta. Tú cuando conociste a mi padre, ¿era un mojeriego? ¿Qué? Es que, mira, dice que tiene más de mil. Es un pu... Cariño, no, eso no significa eso. Significa cuántas ha matado. A la ni... Qué estupidez. Imagínate que me toque no al... Claro, claro que sí. Ali, 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 Ali. ¿Qué quiere? ¿Me puede llevar para la escuela? ¡Uy, vente! Pondré... Sí, claro. ¿Qué te hiciste? Ya, córtalo. Ya tuve demasiado... Ponte feliz, Joshua. Te va a invitar a salir. ¿Qué? No es Joshua, es Brian. Brian es quien nos gusta. ¿Quién te dijo, Joshua? Ali, ¿quieres salir conmigo? Cancelado. Borrado. Pero Julia me dijo que... ¡Uy, vente! No puede... ¿Qué hiciste, bruta? Sí, pero esto está mejor. ¿Algo mejor que ser presidente? Debe ser algo mejor. Ajá, no lo creo. Sé que cogí la decisión correcta, Julia. Ali, Ali. ¿Qué pasa? Estoy haciendo algo. Mira arriba. Oye, vos. Tú eres bien retarda, en verdad. Sí, pero puede ser algo mejor. Tipa, pero podríamos ser millonarias. Ah. Mierda, creo que la cagué. Espera. ¿Qué pasó? Olvídalo. Te lo dije, ¿no? Te lo dije, bruta. ¡Uy, Dios mío! Cancalla. Cariño, acuérdate de escoger el más tiempo que puedas, por favor. No seas bruta. ¿Qué haces? Vas a morir, estúpida. Ese es el punto. Hola, pa. ¿Estás loca? ¿Qué hiciste? ¿Cuál es el problema? El problema es que te vas a morir. Todavía no veo el problema. Pues no hay problema que te castille. Vete a tu cuarto. Pero se va a estar muerta en 30 minutos. Ali, ¿puedo tener tu jacket? No, no puede. Pero si te quedan dos minutos. ¿Y? ¿Qué ca... ¿Qué ca... Ay, no, otra vez. Espero que no sea gu... Stop. Gu... ¿Eso es vodka? Son las 8 de la mañana. Pero tú estás tomando vino. ¿Quién te habló, Emely? ¿Estás preparada para el examen? ¿Había examen? Sí, loca. Ay, ¿por qué está tan picante? Debe ser un mexicano. Qué racista. ¡Cancelada! Oye, quiero que este día se acabe. ¿Por qué está tan salado? Otro día, otra maldición. Vamos a ver. Me gusta. Eso no es una maldición. Buenos días, cariño. Buenos días, mami. Ay, qué fea. No sé por qué no se mata ya. ¿Qué? No dije nada, cariño. Ay, ya sé por qué su padre nos dejó. ¿Qué me dijo? Amiguis, ¿te pasa algo? Nada, solo estoy cansada. Ay, por eso la engaño al novio. No sé. Conmigo. ¿Qué? ¡Yo no dije nada! Maestro, ¿cuál era la 37? Ay, está bruta otra vez. Cuatro, Ali. Cuatro. Dios, con razón su padre la dejó y se le movió. Buenos días, cariño. Buenos días, mami. ¿Por qué tienes un uno en tu frente? ¿Qué? Estás viendo cosas, lávate la cara. Ok. Oye, mami, ¿y para qué no me desperto hoy? Él está durmiendo. Y todavía veo un uno en tu frente. Nena, ¿qué? ¿Necesitas un psicólogo? Anyways, voy a despertar. ¡No! Te dije que estás durmiendo. Brian llegó. Hola, Brian. Uy, está rara otra vez. ¿Por qué tienes un tres en tu frente? Yo no tengo nada, ¿de qué hablas? ¿No ven un tres en su... No, no lo vemos, estás loca. Son tú unos mentirosos. Me estoy volviendo loca, ¿o no? Hola, amiguis. Hola, amiguis. ¿Te dibujaste un... Ajá. ¿Sabes qué? Nada, nada. Salte del medio. Déjame quieta, Luis. ¿Por qué tienes un 69 en tu frente? ¿De qué? ¿De muerte? Mira, en verdad me importa un culo. Espero que no sea mi mano otra vez. Codo. Mi codito. Oye, ma, ¿has visto mi bulto? No, no lo he visto. Si recogiera el cuarto y dejará de ser una puerta... ¡Ah! ¿Qué carajo? Yo no quise. Sí, yo tampoco te voy a querer matar. Hola. Hola. ¿Y cómo tú te ves? Yo espero que tú seas flaca con el pelo rizo y los ojos marrones. ¿Y tú cómo te ves? Pues... Yo espero que tengas unos ojos azules con el pelo rubio, bien alto y que tenga el pito muy grande. Qué casualidad si me veo. Buenos días, ma. ¿Cómo te fue con tu alma, gemela? Perfecto. Qué bueno, porque mañana se tienen que conocer. ¿Qué? Sí, cariño. ¿Por qué? Confía en mí, lo tienes que hacer. Mira, mi mamá nos dijo que nos tenemos que conocer mañana. Ya te quiero ver las tetas. Tres tipos de personas cuando reciben llamadas. ¡Vamos! Que nada, te tengo que contar el bochinche. Porque hace cuánto no hemos hablado. Hace dos minutos. Chica, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Por qué? Nada, que andas perdida. ¿Qué? Sí, chilen. ¿Por qué? Solo quería saber cómo tú estabas, como tú sabes. Pero mira, ni si... ¿Quieres ir para mal conmigo? Sí, pero voy a llevar a mi mejor amiga. Pero sí, ¿sabes qué? Me da mala vibra. Ay, ya empezaste. Es mi mejor amiga. ¿Quieres ir o no? Te ves bello hoy. No va a ser que se me va a arruinar el maquillaje. Oh my God. Anyways, vamos a Victoria's Secret. Sí, sí, vamos. Ay, me encanta. ¿Cómo se me ve? No te pregunta a ti, le pregunta a él. Te ves bien, bebé. Adivinen quién se acaba de despertar con 20 llamadas perdidas y 10 mensajes de su ex. Mi ex. Hoy es el día. Hoy te voy a conocer. Mami, quiero que te pongas un traje bien, bebé. Cariño. ¿Qué pasó, ma? ¿Para dónde vas? Fue a salir con mi alma gemela, me imagino. Ah, sí, sí, me acordé. ¿Me vas a decir por qué quieres que lo conozca ya? Todavía no. Te amo, cariño. Ok, ya estoy aquí. ¿Dónde está? Mira hacia la derecha. Hola. ¿Qué? Ah, mierda. Julia, no vas a creer lo que me pasó. Acabo de despertar algo ahí, pero no sé qué fue. Chequéate si funciona con mentiras. Pues miénteme. Definitivamente no te quiero comer la boca. Espérate, ¿qué? Ay, ya me tienes alta. Deja la mierda, jodía estúpida. Ok, no son insultos. Tu pelo se ve bellísimo. Ay, no es la verdad tampoco. ¿Y quién te dijo que es la verdad? ¿Qué? Hola, Brian. ¡Jodía puta! Deja de coquetear la coqueta. Ya sé lo que es. Hermanita, vamos a ir afuera y me vas a seguir metiendo con algo, ¿ok? Ay, mi sueño se volvió realidad. Obvio. Mi amor, te elegí a ti. ¿Tú me elegiste a mí? No. Elegí a mi padre, obvio. Si hemos estado, ¿cuánto? ¿Una semana juntos? Dime la verdad, ¿me estás engañando? ¡Con quién! Mira, ya, ya, ya. No llores. Mañana voy a tratar de recordarte, ¿ok? Ok. Toma este collar para que te acuerdes de mí. ¿Pero qué es? Mi amor, te ves bien buena hoy. ¿Quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? ¿Y tu collar? ¿Qué collar? ¿Sabes qué? Me voy con otra más madura. Ok. ¿Y este collar? ¿De dónde lo saqué? Pa, alguien está tocando la puerta. ¡Guau! ¿Para dónde vas, papi? Pues voy a una cita. ¿Quién? Hola. ¿Qué? Ojalá sea rosada. ¿Y mi marca? ¿Se supone que tengo una marca? ¿Dónde estás? Nadie lo notará. Perfecto. ¿Se ve real? Claro que sí se ve real. Hola, amiguis. Viendo. ¿Por qué me estás mirando? Nada, es que te ves diferente. Me gusta tu maquillaje. ¡Ay, gracias! Espérate. ¿Tengo maquillaje al puesto? ¿Y a ti qué te pasa? Ese chico estaba coqueteando conmigo. Nena, se estaban riendo de ti. No. Claro que no. Sí, nena, por lo que tienes en la cara. Esto, esto todo el mundo lo tiene. Lo de la marca es mañana, estúpida. Ok, loco, pero ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a hacer que rompan? Pues preguntarle a Joshua. ¿Preguntarle? Pues sí. ¡Ese era tu plan! Ok, pero ahí sí dice que no. ¿Qué voy a hacer yo? Pues tú lo coges y le rompes la cara. ¿Cómo tú quieres que yo haga eso? Pues con un puño y la cara de obvio. Qué estúpido, de veras. Joshua. ¿Qué quieres, jodias fea? Uy, tú re verga, que odio a los genis. ¿Qué dijiste? Nada. Oí que estabas con Julia. Sí, muy cierto. Ella es mi alma gemela. Está bien buena, ¿qué quieres que haga? Pues romper. ¿Por qué haría eso? Se supone que esté conmigo. ¿Dijo quién? Miren a esta... ¡O rompen o te mato! ¿Me acabas de amenazar? ¿Qué? ¡Ali! Hola, Julia. ¿En serio? ¿Lo amenazaste? ¿Qué? No, jamás haría algo así. Entonces no le dijiste que lo ibas a matar. ¿En serio? Ok, puede ser que sí lo haya amenazado. Pero fue un poquito. ¿Un poquito matarlo? No quería romper contigo. ¿Y por qué quieres que haga eso? Yo soy tu alma gemela. Está bien, ya entendí. So, no quieres que seamos alma gemela. Ok. ¡Qué rápido se te va el amor, ¿verdad? ¿Qué te pasa? Claro que no está en mi cuarto. Buenos días, cariño. Buenos días, ma. ¡Nieta! ¿Viste la hora? ¿Qué? Ok, me voy a la escuela. ¿Qué almuerzo es ese? ¿Qué te importa? ¿En serio? Loca, mi cosito todavía no ha subido. Ay, no. Yo lo tengo completo y es horrible. Probablemente es Rebeca. No, ya llegué. ¿Cómo te fue, cariño? Eso acaba de subir. Limpia tu cuarto que tu abuelo viene con su novia. ¿Que tiene una qué? ¡Yo! ¿Qué es esto? No. No puede ser. ¿O sí? No vuelve loca. Cariño, tu abuelo llegó. Cariño. Hola, abuelo. Soy Marta. Hola. ¿Podemos pasar, mijita? Sí, pasa. Wow. Qué vieja. Y mi volumen no me sube cuando estoy con él, pero me encanta. Espera, si ustedes no son mi alma gemela, ¿quién es? ¿Tú creíste que podríamos ser tu alma gemela? ¿Qué? Mi volumen sigue subiendo, abuela. Hola. Ok. Mi volumen subió completo. Eso significa que tu alma gemela está aquí, pero ¿quién? Oye, sí. ¿Quién será, eh? ¿Y a ti quién te preguntó? Tú eres la nieta del novio de mi abuela, ¿verdad? Sí, esa soy yo. ¡Abuela! ¡Cállate! ¡Qué raro! Lo sé. Se supone que nosotras estamos juntas, no ellos. Deberíamos... Arriblar la relación. ¿Pero cómo lo vamos a hacer? Buena pregunta. Me dieron siete opciones. ¿Pero qué diablos significan? Nena, avance. Ok, ya, ya voy. Voy a coger este. Ok, cógelo. No me pagan lo suficiente. Qué car... Mamá, me voy para la escuela. Coge tu almuerzo que te lo deje en la cocina. Ay, ya estoy harta de comer tu estúpida comida. ¿Qué dijiste? No dije... No quise decir eso. Como no te gusta, la vas a hacer tú ahora. Como que era tu comida esa mierda. ¡No la chancleta! ¡Eres una jodía! Pensando... No entendí. So, esta mierda me hace decir toda la verdad. Ali, te tengo que decir algo. ¿Qué te pasa? Nena, tu boca apesta. ¿Qué? No quise decir eso. Fue esto que me hizo hacerlo. Bueno, te... Espérate, So. ¿Es verdad? Si hablas otra vez, creo que me voy a morir. ¿Qué haces? ¿Qué te importa? Llegó la malcria esta. Nena, cállate la boca. ¿Qué? ¡Otra vez! ¿Cuál vas a coger ahora? No, creo que ahora me voy con las... Con las gafas. Así estoy en orden. Mira, no sé. Me pudieron dar unas que no estuvieran rotas, ¿verdad? Era lo único que había. Pero mira lo que hacen. Diablo. No veo un cara. Buenos días. ¿Qué pasa? No puede ser. Soy invisible cuando me los pongo. Sería mejor si tuviera... Bueno, como sea. Era lo único que había. No hay nadie en la casa. Y la mantequilla de maní. ¿Para qué quiere mantequilla de maní? Territo, ven aquí. No. ¿Qué te pasa? Nada. Es que me enteré que mi hermana, pues... Es especial. Pero ya eso lo sabíamos. Vámonos. Nadie se va a enterar, mi amor. ¿Ese es mi novio... Con Rebeca? Besándose. Diablo, el busque del Amazonas. Uy, sí, es verdad. No es por nada, pero como que me está gustando esto. Vamos para el siguiente. Ya quiero ver qué hacen esto. Aunque se sientan raros. Son de shame, ¿verdad? Ni quiero saber. Ni quiero saber. Buenos días, cariño. Hola, ma. Mira, búscame las llaves del carro. Sí, pero eso está muy lejos. Ay, a dale. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿No viste eso? No. Nunca ves nada. Loca, mira mi poder. ¿Cuál? Loca, lo... Está bien cool, sí. Sí, súper cool, pero bájame. Se murió. Estaba practicando. Au, deja eso. Yo no fui. ¿Qué te dije ya? No fui yo. Ali. Ay, no, tú eras como si no te gustara. No, no me gusta. Eso no me lo dijiste. Ay, estoy tan emocionada que voy a tener este. Voy a tener un anillo. Y el anillo va cuando... Uh. Ali, ¿y eso? No te pregunte. Lo que la gente quiere cambiar de mí. Sí, yo soy perfecta. Esto es increíble. Cariño. Hola, ma. Actitud. ¿Qué actitud yo tengo? Pues esa que está ahí, ¿tú no la ves? No. Pues estás ciega. Amiguis. Dime. ¿Qué? Mira, María. ¿Qué quieren? Esta gente es bien hipócrita con... Ali, ¿qué te pasa? No tengo amigos. Yo sé que soy tu maestro y no cuenta, pero tú eres perfecta como eres. Eh, deberíamos salir algún día. ¿Qué? Yo tengo una pregunta para los hombres. ¿Ustedes piensan? Ya, eso era. Ma, ¿y mi audífono? Los que estaban en la cocina. Los boté. ¿En serio? Si recogieras tu cuarto. ¿En serio? Sí. Yo tengo un iPhone. ¿A dónde crees que me voy a poner esto? Por el culo. Ali. Ali. Hola, ma. Buenos días, cariño. Esta jodida solda, de verdad. ¿Qué me dijiste? No he dicho nada. Por su culpa, su padre nos dejó. Y entonces, dos más dos es cuatro. Maestro. ¿Qué? ¿Me lo puedes explicar otra vez? Sí, claro. Diablo, esta niña así que es bien bruta, la más bruta del salón. ¿Sabes qué? No quiero tu ayuda. Olvídate. Ok. Hola, amiguis. Hola. Le quisiera comer la boca. ¿Qué? Bueno, este es el último. Espero que sea algo bueno. ¿Qué hora es? Te juro que si no limpia este cuarto, la voy a perseguir toda su vida. ¿Quién es? Oh. ¿A quién? ¿A mí? ¿Quién eres tú? Soy el fantasma que ha estado viviendo en tu reguero. ¿Entonces me puedes ver? Pues sí. Pues vamos a conocernos. Yo estoy aquí y morí en tu cama. ¿Que te moriste? ¿Aquí? Sí, se me cayó el techo encima. El mismo que tienes ahí arriba. Pero no es nada. Espérate, ¿pero esto significa que tú me has visto comer, dormir, bañarme? Ajá. Y sí que lloras con cojones. Eso me dolió. Esa es mi hija. ¿Quieres que le diga algo? Sí, por favor. Ok. María. ¿Qué? Tengo poderes y puedo ver a tu padre. Este, ¿quieres que te diga? ¿Qué quieres que le diga? Dile que es una buena para nada. Que te amo mucho. Y también dile que me tienes alto, que esté llorando y pidiendo cosas. Y solo quiere verte feliz. No puede ser, ¿en serio? Sí. Te animo alto, puedo estar tranquilo. Bueno, es que era una perra, so. Luca, acabas de decir tu palabra prohibida. Mierda. Bueno. ¿Ahora qué vas a hacer? No es que pueda cambiarlo otra vez. So. Voy a morir. Eso dijiste la última vez. De verdad, esta vez. Tengo hambre. Pues come. No puedo. Todo lo que como, sabe a mierda. Si quieres, puedes venir con nosotros a comer por la noche. Sí, está bien. Yo te como. Yo comeré con ustedes. Bueno, te veo a las 8. Ok. Ay, qué rico. Ali, ¿has visto a Rebeca? No, no la he visto. Yo quisiera hacer un TikTok de cuerpo completo, de esos donde salen bailando, pero... Ya sé que me van a ofrecer Herbalife. Mejor no. Somos de la banda de las putas perras. ¿Qué? ¿Cómo era? Ok, vamos a jugar esto. Él es un 10, pero respira. Cero. Má, ¿qué es esto? Es un juego. Cuando esté en cero no te puedes mover. Ay, vete a eso. Yo no voy a jugar ningún juego. Dale, muévete, que te voy a partir la cara con la jodida chancleta. Jódia malcri... Ali, ¿te quedas? No puedo, loca. Tengo que ir para casa. ¿Por qué? ¿No te dieron tiempo suficiente? Ay, loca. Ahora me voy a tener que quedar aquí, estúpida. ¿Pero por qué? Hello. Como ya saben, no se pueden mover cuando está en cero. Hachomi, ¿y qué pasa si te mueves? Pues nadie lo ha hecho, pero creo que te mueres. Qué aburrido. Hola, ma, ya llegué. Tú llegas aquí como si esto fuera un hotel. Ok, pero ya estoy aquí. Ten cuidado, que ahora te pueden subir el tiempo hasta 24 horas sin moverte. ¿Qué? Dime. ¿Oíste lo del tiempo? Sí, lo vi en las noticias. ¿Qué diablo? Lo sé, está bien loco. Pero yo tenía más tiempo. Lo que al mío también cambió. Ali, no te muevas. No puede ser, Ali. No se puede mover por un año. Ya han pasado ocho horas. Imagínate que tenga que cagar. Eh. Diablo, puñe. Má, ya estoy. ¿Por qué rompiste la regla? ¿Qué diablo? No te podías mover por un año. Solo fue un error. Ah, perdón. Tengo noticias. ¿Qué, ya van a cancelar esta mierda? No, van a elegir a alguien para que rompa las reglas. Ok. No puede ser, deberíamos de ser. Ay, nena, ya. Deja el show, nada va a pasar. Sabes que te puedes morir, ¿verdad? Bueno, eso sí es verdad, pero... Eso no es nada. Van a elegir un papel. Si les toca un símbolo, tienen que romper las reglas. Ok. Pero porque hay símbolos un bi... Gracioso. Pero no gracioso de risa, sino gracioso de... ¡Me cago en tu puta madre! Hola, amigas. Ya es septiembre. Este diciembre va a ser una hue puta. Y este que me hace mirar... ¿Se te ha perdido algo? ¿Crees que te salió de cabrón? ¡Me cago! ¿The fuck? Claro que voy a elegir ser más alta. No seas loca, elige el otro. Pero, ma, yo quiero ser modelo. Pero con el otro puedes ganar mucho dinero. ¿Y si me quedas pobre? No vas a ser modelo, eres fea. Ay, ok. ¿Má? No puedo ver. Pues abre los ojos, cariño. Así ya. Nena, estoy a la derecha. Así ya. ¿Y cómo pretendes que estudie en esta escuela? Pues no sé qué se siente y escuche. Pero estás ciega. Exacto, estás ciega, no animal. Mira, no puedes ni caminar. Deja a la niña fea en paz. No te preocupes, mi amor. Estás feita y ciega, pero yo... Qué bueno que ya faltan dos años. ¿Y por qué no elegiste ser más alta? Pues... Le hice caso a mi mai. Ya bloqueé, bruta. Lo sé. ¡Jodida, puerca! ¿Por qué no puedes recoger tu cuarto? Bueno, no sé. A lo mejor estoy ciega. Eso no es ninguna excusa. Espero que te den los chavos, cariño. Espero. Tres, dos, uno... Ya puedo ver. ¡Qué día! Cariño, tienes que elegir la segunda opción. ¿Tú me estás diciendo que estuve ciega por diez años para nada? Ali, ya elegiste. Todavía no he elegido, pa. Ay, ya elijé. Ya ni siquiera es tu verdadera madre. Si no eligen rápido, se va a elegir automáticamente. Cariño, ¿ya elegiste? No, todavía. ¿Pero qué estás esperando? ¿Quieres que me muera? Ok, pero estuve literalmente ciega por diez años. Deja el show, no puedes elegir que muera. Créeme que lo estoy pensando ahora. ¿Qué me dijiste? ¿Quieres que te rompa? Nada. Ay, ya. Ni modo. Oye, baby. Tenemos que romper porque ya no estás ciega. ¿Qué? Ali, lo siento mucho. Gracias. No sé por qué rompió conmigo porque no soy ciega. No es por eso. Es que me dijeron que tu madre murió. ¿No? Sí, tu padre eligió el dinero. ¿Qué hijo de...? ¿Ya estás lista para el dinero mañana? Eso sí más vale que ya estoy bien jaltada. Tres, dos, uno, cinco billones. Pero no era un billón. Ay, mierda. Sigue blinqueando. No se te ocurra. Nena, estoy tratando. ¿No me ve? Nena, pero qué lenta. ¿Qué? Mierda. Cariño, ¿cuánto tienes? Dos. Ay, Dios. Ten cuidado, por favor. ¿Qué? Ali, mírame. No. ¿Pero por qué? Porque sé que me vas a querer hacer blinquear. Y no puedo. Tengo dos. No, no voy a hacer eso. Mírame. Te dije que no. Para la clase cortaremos cebollas. Me estás jodiendo. Miss, ¿puedo hacer otra cosa? No puedo cortar cebolla. No, es 50% de tu nota. Obligado. Me siento enferma. Ay, ya. Voy a vomitar. Ok. ¿Por qué te ves tan mal? No tengo nada de blinqueado. Deberías usar estas gotas para los ojos. No puedo. Si no, voy a blinquear estúpida. Ali, te puedo dar blinqueado. ¿En serio? Sí. Gracias. Oye, ¿me das tu número de teléfono? ¿Qué? ¿Quieres que te ayude? Sí, este. Quisiera comprarme estas gafas. Segura, son caras. Te pregunté. Con los taxes son 402. Ningún problema. Que las disfrutes, niña consentida. ¿Esta la tiene conmigo? Nena, estás malgastando los años. Ay, Julia, no es mi problema que no tengas años. Cuando veas que estoy en lo cierto. Ay, sí, ya. Si son tantos, ¿por qué no dices cuántos te dieron? ¿Por qué no? Porque no es tu problema. No puede ser. ¿Y ellas pueden hacer eso? ¿Qué le pasa a todo el mundo? Mañana van a poner todos los años públicos. ¿Qué? ¿Por qué estás tan preocupada? Mira, Julia. Aquí, la única preocupada eres tú. Déjame en paz. Siguiente. Hola, ¿será que tendrás un jugo vegano? Tenemos jugo de China. Sí, ese mismo. Dices que no tienes fondos suficientes. ¿Qué? Que no tienes fondos... Ali, ¿por qué haces esa cara? ¿Qué cara? Esa, esa cara como si no te hubieras blinqueado. Se me olvidó. Duh. Ali. ¿Qué pasó? Ten cuidado que no se te acaben, por favor. Ay, nena, ya, deja el show. Ni siquiera nadie sabe qué pasa cuando se te acaban. Te mueres, estúpida. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo sabes? Bueno, era como que bastante obvio, ¿no? Que no se te acaben. Me estás estresando. Cinco, cuatro. ¿Qué está pasando? Él está acabando todos sus blinqueados. No lo hagas. ¿Quién te preguntó, perrago a fiesta? ¿Qué dijiste? Sabes que si te acaban te mueres, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué? No, me falta no. No, blinqueé, no, blinqueé. No, cálmese todo. ¿Por qué sigue ahí? Ma, ¿qué es esto? Para ver cuánto tú le agradas a cada persona. ¿Y por qué hay un seis? Ay, cómo te lo explico. Esto es un accidente, pero tú no jodes mucho, así que... Hola, aquí tu psicóloga. Hice una cita para hoy mismo. Creo que me quiero matar. Ay, cariño, yo no tengo espacio hasta el año que viene. No entendí qué hago, entonces. ¿Me mato o no? Hola, Ali. Hola. Solo quiero decirte que me encanta tu pelo. Gracias. Yo también lo quisiera así y tus ojos también son bellos. Me tengo que ir. Ya. Ali, toma tu examen, reprobaste. ¿Pero por qué? Porque eres una bruta. Pero esta está bien. No, la ecuación no es así. Pero es la misma. No me importa. Estudia más. Hola, chiquis. ¿Por qué siempre me llamas chiquis? Porque eres mi mejor amiga, obvia. Ah, por eso es un 10 de 10. Pero ¿por qué el tuyo todavía sigue cargando? Me tengo que ir, bye. Ali, te cambio estas paletas por el agua. ¿Estás segura? Casi me la acabo. Sí, estoy segura. Toma. Ok. ¿Qué carajo le pasa a esta tipa? Mierda, qué rico. Mía, ¿quieres cambiar conmigo? ¿Qué tienes? Una paleta. Yo estoy buscando el iPhone 13, lo siento. Julia, ¿quieres cambiar conmigo? ¿Qué tienes? Una paleta. Nena, si eso no vale nada. ¿Y qué tal dos? Loca, ya se tiene tu saliva. ¿Qué te pasa? Ni que las paletas tuvieran veneno. No sé por qué nadie las quiere. Yo, yo, yo la quiero. ¿Qué tienes? Esta caja, pero la tienes que abrir cuando llegues a tu casa. Ok. Toma. ¿Por qué carajo la chupaste? ¿La quieres o no? Me encanta la sorpresa. Tres, dos, uno. ¡Qué mierda! Ok. ¿Qué? Ya voy. Cariño, necesito que avances. Un segundo más. Mierda. Ali, necesito que abras la puerta ahora. Mira, mamá, es una presa. Claro que lo es, cariño. ¿Por qué estás tan rara? Nada, es que estaba un poco nerviosa. Solo eso. ¿Por qué estarías nerviosa? Todos somos presas en la casa. Vete a bañar. Vamos a ver. ¿Qué debería estudiar? Y esto, ¿por qué no sirve? ¡Ah, mierda! Ok, ahora. Vamos a ver. Pero si yo no sé cantar. Ok, vamos a ver. Perfecto. No, mi amor, es que ya yo soy rica. Llorando, pero rica. No. ¿Por qué todavía no tengo dinero en el banco? Ah, no. Este sí me salió leal. No. Mira, niña. ¿Qué pasó, amiguis? Todos me las pegan. Todos. Y este no. Este me va a dejar pobre a mí. Pobre. Mira, tú no has hablado con ninguna chica hoy. Una amiguita, una prima. No. ¿No? ¿Para qué yo quiero hablar con nenas? ¿Qué tú haces pensando a Luis? No es lo que piensas. Bueno, si estás pensando que soy gay, pues sí. Mi amor, ni hetero, ni lesbiana. Bi. Bipolar. ¿Eso es todo lo que se va a llevar? Sí, eso es todo. Son cinco mil. ¿Cinco mil? Ajá. ¿Por un cantalechuga? ¿Sabes qué? Puedes coger esta lechuga y metértela por el cubo. ¿Y cuánto vale esto? ¿Diez mil palabras? No, son cincuenta mil. ¿Qué carajo haces? Tú tienes que pagar por eso. No lo creo. No puedes irte con la cebolla. Eso es robar. Mírame. Mira, no me pagan lo suficiente. Estúpida, si robas te quitan palabra. Oh, mierda. Oh, mierda. Hoy le dije a mi novio que su ex estaba bien buena. Y me preguntó, ¿cuál de todas? Y yo le dije, yo. Ay, no. Qué mal. Por ella. Hola, amiguis. Ay, amiguis. Tengo un carro nuevo. Me guste. Yo también. Aunque mi madre se lastima un poquito, pero está bien. ¿Quieres hasta que tu madre se lastimara para tener un carro nuevo? Pues claro, ¿quién no lo haría? ¿Quién hace eso? Hoy hay examen sorpresa. Mírda. Como que le faltan algunos cuantos por mi cría. Y mi cartera. Enojada. ¿Dónde está mi cartera? ¿Cómo voy a pagar el Uber para casa? Una gripe no le va a pasar nada. ¿Y esta qué quiere ahora? Hello. Hermanita, tienes que venir a casa. Algo le pasó a mamá. ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Para ver si te desapareces o no. ¿Cómo que desaparecerme? Nena, pues morir. Ay, mi jodido. ¿Pero tú has hecho algo malo? No es que yo sepa. Mira, yo voy a votar para que te quedes. Eso no cuenta, pero es mi mai. Hermanita, vas a votar por mí, ¿verdad? Claro. ¿A quién más le voy a robar la ropa? ¿Qué? ¿Qué? Ali. Hola, amiguis. Vamos a votar para quedarnos nosotras, ¿verdad? Sí, claro. Pase lo que pase, no te acerques a Julia. Lo sé. Esa tipo está loca. Está coca. Hola, zorra. ¿Qué? Voy a votar para que te mueras. Yo no te he hecho nada a ti. ¿No besas a mi novio? Yo no lo besé. Él me estaba ayudando a respirar, ¿ok? Vamos a ver si te ayudo de nuevo.